¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los muebles para los tuyos, jamás lo verías. Piénsalo bien, un camionero no lleva 8 toneladas de cemento. Lleva la futura educación de nuevos talentos. Nosotros somos una buena máquina, pero con él, la mejor herramienta de chamba, del más chamba. Por eso queremos ponerlo por delante de todo. A él y a la garra que le pone cada día. Cada noche. Cada madrugada. Porque si todos avanzamos, es porque un camionero ha arrancado. Camioneros y camiones Hyundai. Juntos avanzamos. Juntos avanzados. Juntos avanzados. Juntos avanzados. Gracias.